Miro pensando cuánto faltará para que empiece a odiar La forma que tengo de amarla a tomar Los últimos tres singles son impresionantes Me imagino que es a propósito, que ya hoy innovar es dentro de esos tres minutos Bueno, es difícil hacer cosas que merezcan la pena hoy en día Tratando de mantenerte yo creo que digamos con la atención de todo el público De un público masivo, creo que está muy complicado Pero lo llevo intentando un tiempo y creo que no se nos está dando mal Últimamente sobre todo siento que la experimentación me está sirviendo para captar mucho más público Que el que me podía haber servido en seguir un poco la dinámica de lo que está sonando y todo eso Creo que mi público está muy contento con demasiadas mujeres Me lo demostraron y con tú me dejaste de querer ha sido increíble la recepción, el feedback que he tenido Voy a empezar con tú me dejaste de querer Me sorprendió mucho que en algo que es tan flamenco no encontraba las guitarras flamencas Y cerras ya con un riff de flamenco y hay unos guitarrazos en un momento Es un momento también de saber que las capas son como muy precisas ¿no? No todo el tiempo hay que dejar las guitarras para que tenga un elemento que vos querés Sí, como que es una forma de producir que utilizamos Cristian y yo Que es como separar mucho las partes y que vayan sucediendo cosas muy nuevas a cada paso Como que es una forma un poco arriesgada porque van dando como saltos el tema Y de repente estás como en un viaje de bachate y de repente en un viaje de reggaetón Y luego vuelves al flamenco Es un poco transgresor si quieres No es como la forma que un productor tradicional te diría ¿no? Que te diría que todos los elementos tienen que estar combinados de tal forma Que siempre fluya como una misma canción Y que no te des la sensación de que hay como cortes Pero a mí me gusta mucho Me parece que es sorprendente hacerlo así Y la gente también creo que lo vive así Vive las canciones como un pequeño viaje Hay como también un comentario general que te dicen Volvé al flamenco, volvé a hacer cosas con flamenco Me parece que le has encontrado la dosis perfecta Sí, en general estoy ahora como centrado en el folclore En buscar músicas folclóricas que, bueno, ya las he buscado y las he encontrado Pero más bien cómo usarlas yo ¿no? Cómo hacer las mías y cómo hacer cosas propias He empezado con España, le he dado un poquito a la bachata Y lo que se viene es precisamente eso Es la búsqueda de la música de raíz Y cómo poder actualizar ciertos ritmos Traer al día de hoy armonías que se usaban entonces Melodías, letras Con todos los ritmos y con todos los sonidos Que me he ido encontrando en los últimos años Con todos los viajes que hemos hecho con la música Entonces sí, estoy bien hecho Hay que ver cómo te va con el tango de acá Que tiene una métrica bastante compleja Sí, 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 estamos en esa también Estamos en esa con el tango En esas músicas regionales veo que estás muy cercano al dembo O sea, con palmas, con filtros, como sea Pero que estás como en esa cadencia ¿Se ha vuelto adictivo ese beat para vos? Sí, o sea, creo que en este tema en concreto Yo junto a la rumba y la bachata Por una inspiración mía adolescente Entonces yo sentía que este tema tenía que ser un tema de fiesta Y que tenía que poder pincharse en una fiesta y bailarse Pero, por ejemplo, Demasiadas Mujeres, que es el single anterior No usamos el patrón de dembo y es como... Se parece más... En un momento que levanta con esos graves Sí, que es como más música electrónica, ¿no? Y veremos otros patrones y otros ritmos Incluso ritmos ternarios y más cosas que se van a venir Pero está claro que el dembo tiene algo Que conecta muy bien con los tangos flamencos Y con la rumba flamenca Que es inapelable, o sea, lo llevamos dentro Algunos dicen que tiene que ver con el tempo Es entre 195 y 110 que es el beat del corazón Que por eso también ha enganchado tanto Cuando eras niño, ¿recordás beats más arriba? Más cercano al 120 ¿Sentís que cambió incluso la cadencia del sonido global? Hombre, la música electrónica de siempre O sea, precisamente huía del 90 al 100 Ya en el 100 encuentras muchas cosas Pero estos dembo lentos que todo el mundo baila en 80 y pico Eso la música electrónica no lo tenía, ¿no? La música de club, estábamos acostumbrados a que fuese otra cosa El house, por ejemplo, en España se ha consumido mucha música electrónica Por la influencia de Ibiza y así Y todo eso está completamente en otro lugar, ¿no? Está a partir de 120, si quieres 60 o de ahí para arriba Y es otra historia Y eso era lo que era para nosotros el club, ¿no? Yo creo que el reguetón tiene esa familiaridad Por los tempos y por los ritmos cuaternarios Se parece mucho a los ritmos populares de baile Pues eso es lo que te digo Con la rumba, por ejemplo Que es como una música de baile popular Que no tiene mucha percusión pero que es muy rítmico Pues va muy bien, ¿no? Y creo que eso le pasa a un montón de ritmos así sencillos De todos los países Creo que permite, por ejemplo, las letras Por el tiempo que tiene permite hacer letras con mucho más, ¿sabes? Como decir frases enteras mucho mejor No sé Desde luego tiene algo que conecta con todo el mundo Porque si no, no sería tan global, ¿no? Como es ahora En esos ritmos muchos dicen que el patrón común es África ¿Qué es África para vos? Teniendo en cuenta, no sé Que Marruecos está pegado a España Que hay como una influencia muy cercana Incluso del norte de África De hecho, mi madre nació en una antigua colonia española Que está en África, en Sidifni Pues, a ver Hay mucha influencia Nosotros O sea, hay mucha inmigración marroquí en España Siempre lo ha habido, sobre todo en el sur Pero es muy habitual Y convivimos con esa cultura como una más De todas las culturas inmigrantes que hay en España Que siempre ha sido un sitio de paso Pues de África a Europa Y también ahora Y gracias al idioma Un puente entre Latinoamérica y Europa Para mí África es el ritmo, sobre todo Y digamos que la parte que me toca más folclórica Entre la música tradicional árabe Y la música tradicional española Hay un nexo ahí con el flamenco Que se juntan mucho, ¿no? Las escalas frigias Por ejemplo Que son estas típicas del flamenco Que hacen como notas que según las escuchas Ya dices, eso suena flamenco Eso se comparte mucho con la música Con la música del norte de África Pero sobre todo Lo que hemos escuchado todo el mundo Y lo que trasciende sobre todo de África Es el ritmo De hecho, el afrobeat Que ha estado de moda Y toda la música Pues yo que sé Pana De teco, por ejemplo Yo me acuerdo la primera vez que lo escuché Que lo consideraba un banger Al nivel del reggaetón Tiene mucho de Tiene mucho de eso Y yo creo que También la inmigración Africana que ha habido en Europa Por ejemplo En Reino Unido En Francia Todo eso nosotros Lo percibimos Es como Es como una influencia Bastante fuerte Yo creo En la música urbana De hoy en día Me voy a mujeres ¿Cómo fue la recepción De los colectivos Feministas? A mí me llamó la atención Dos cosas de esa canción Que por un lado Era demasiadas mujeres O sea Hablando de Como una experiencia Que se repetía Y a la vez también Entregas tu corazón Porque de repente Sí, sí Pero quiero volver con ella O volverme a encontrar O ella me daba Lo que era mi vida Es como que hay un romance Y hay un Latin lover también ¿Cómo se recibió la canción A nivel lítico? Bien No ha tenido O sea Ha tenido Muy buena respuesta De hecho Me han dado Un premio Recientemente Que es el premio Ojo crítico Que es un programa cultural Que lleva mucho tiempo En España Y que Y que no O sea Es arriesgado A nivel cultural Pero con estos temas Y en estos tiempos Tiene cuidado Y precisamente Demasiadas mujeres En concreto Lo contemplan Por la fusión Que hago ahí De la música Tradicional española Y así Creo que en el fondo La canción habla De muchos tipos De mujeres distintos Y también Las mujeres que aparecen En el vídeo No siguen un prototipo Y habla de muchas Relaciones distintas Unas que me quieren más Otras a las que yo quiero más Unas que me prometen El mundo Pero luego la mentira Otras que me prometen Una noche Y eso fue todo lo que me dieron Creo que Creo que es honesta En algún punto Y Y Y ya está Y creo que Tiene versos bonitos Y potentes ¿Te animarías a hacer algo Para el otro lado? Porque digo Hacer algo con Con Andrés O quien sería acá Charly O Sabina O O O O El negro Errada en Uruguay O Carlos Vives en Colombia Lo entiendo Y sería como orgánico Para vos Incluso Como Respeto De tu generación A la que vino antes ¿Te animarías a hacer algo Para el otro lado? Para el lado del super pop? No lo sé O sea Sí Yo creo que me animaría a todo Yo dentro del estudio No tengo Prácticamente Ningún prejuicio O sea Intento O sea Me costaría entrar Con alguien Que no haya Escuchado algo Que me llame la atención Pero una vez que estoy Dentro del estudio Yo me atrevo con todo Lo que sí que Estoy en una época de mi vida Creo que ha sido por Cumplir los 30 Que estoy buscando Como la permanencia ¿No? Estoy buscando la raíz En muchas cosas Y Por eso estoy acudiendo Como estos grandes referentes Que tengo yo Y que me han acompañado Desde la adolescencia ¿No? Estoy tratando de evitar La tendencia Aunque al final Yo vivo en el En el hoy Y yo quiero seguir Manteniéndome en el hoy No quiero hacer música del pasado En todo caso Música del futuro ¿No? Pero estoy intentando Oír como de la tendencia Y de lo que está pasando E intentar hacer cosas Que permanezcan en el tiempo Y que dentro de 10 años Todavía tengan Cosas que decir Y recorrido